Sé que ha pasado más de lo normal sin subir un vídeo, pero quiero que sepáis que ha habido un buen motivo, y este es el motivo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te voy a ver el video? ¿Tienes cartucho? No, 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 no. Yo tengo cartucho. Dame cartucho. Lo tenemos encima. Es que a todos. No estás. Son más, son más. No, que no, que son más. Mi cuerpo uno. Muerto. ¿Has muerto tú? Yo estoy tirado Estoy tirado aquí Lo tengo, lo tengo ¿Me da una? Muerto Ya, ya puedo hablar, Cluelo, sorry Voy a tope de cosas, eh Yo también voy lleno Pants de madera, no, tengo casco de madera No había uno con revolver Sí, me... Lo tenía en la mano, se me ha tenido que ver por aquí, no sé si se la han cogido Más zona que alguien la ha cogido, eh Voy a romper todo, va a tenerla, eh ¡Otro! ¡Otro andado! ¿Dónde? En las piedras, detrás mía Voy a romper la antena, tío A ver, lo veo Tómate, Pima, súmate otra vez Muerto, ha muerto Buena Aquí peligramos, eh Sí, tío Madre mía, cómo van de... Oye, aquí hay un puñacazo en el suelo No lo asumo por ahí, mejor que... No Se están un gradeando este de aquí al lado Pues me han matado aquí, tengo el revolver en la mano Aquí ¿Quieres las balas? Sí Ha entrado uno por detrás Pilla venda, pilla venda, este tri venda Si ves que esto te viene enfocado Eh... ¿No te coge nada? Sí, alguna cosa y otra Pero voy full, eh ¿Has hecho la 1? Pero puedo tirar... Tengo 4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, me está matado Le he dado 1 a yo, me voy a matar Me ha matado, me ha matado con... 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 me está looteando Lootealo ¿Quieres cura? Sí He dejado la recicladora llena, tío Toma, te meto ahí todas las curas Ok Quiero haber más que hacer fuera, eh Eh, eh, hay aquí otro, tío Pues ahí está ¿Te ayudo? Sí Cuando quieras Vale, aguanta Aguanta Me he escondido Tengo una espada, si quieres ¿Dónde está? Vale, lo veo Muerto Buena Aún estoy curándolo, tío ¿Me he subo? Sí Estaría por aquí ¿Te ha matado también? ¡Ey! ¡Pero no te ha matado! Me ha matado a uno de la puerta Muerto otro ¿Te han tirado? Sí Ahora han petado Gua, tío Pues yo me voy, eh Cuídate las cosas Eh, eh, me he metido Me he metido, 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 me he metido Me he metido Me he metido 30 de vida, tío Lo tienes parado, lo tienes parado Sí, sí A ver, déjame Lleva mucha Sí Nah, tío Me voy, me van a matar ¿Qué llevaba? Nah, tío Tres, cuatro ballestas Ah, me estoy curando, Matías Ay, me he metido ¿Te has visto cómo saca? Sí Sí Me va a tirar de arriba con la espada, la mano Muerto Doble fecho, lo he dado tú Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Os dejo aquí con unas imágenes del próximo vídeo El Wipe continúa Espero que os haya molado el vídeo Ya sabéis, suscribiros Si no estáis suscritos Activa esa campanita que tenéis por ahí Y si os ha molado lo suficiente Espero que me dejéis vuestro like Nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo bueno es la idea Tenemos pa' él Dos muertos, dos muertos aquí en la casa Dos muertos Muertos los dos Este no Con las dos que tengo La otra ¡Suscríbete al canal!